Por el delito de violencia intrafamiliar fue capturado en flagrancia Luis Alberto Cristo Ortega Momentos en que agredía físicamente a su progenitora Este irreprochable caso ocurrió en el barrio Mari Eugenia de Aguachica Autoridades policiales fueron alertadas de lo ocurrido e inmediatamente hicieron presencia en la zona Topándose con un hombre que golpeaba y pateaba a su madre Además, la amenazaba con quitarle la vida El sujeto quien se encontraba agresivo fue conducido a la unidad de reacción inmediata Y en las próximas horas será judicializado por dicha acción punible Vive la fortuna con Betplay y participa por espectaculares premios Realiza recargas desde 5 mil pesos y deposita las tirillas en los buzones de los puntos de venta de Supergiro Cesar Y participa por 3 motos, especial 100, 2 celulares, un mini componente y un televisor Aplicar términos y condiciones